responsables. Doce en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR emisión meridiana que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la decisión, de Uriza Arcaya en la Gerencia de Producción, María García está en la Coordinación de Redacción, en la Producción Génesis Rodríguez y en la Dirección Técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos de inmediato con las informaciones. El presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, estaría evaluando la posibilidad de realizar una nueva gira internacional para reunirse con el mandatario estadounidense Joe Biden, según lo aseguró en entrevista concedida al diario La Razón de España. Cada gira internacional ha tenido costes altos. Con mi equipo sometido a persecución, evaluamos hacer una gira en el momento que sea determinante para avanzar en los objetivos y según la utilidad que le veamos para la causa venezolana, indicó el mandatario encargado. Por su parte, el canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, instó este martes a la administración de Joe Biden a reflexionar y rectificar la política estadounidense de sanciones hacia el país para poder establecer una relación de respeto mutuo. ¿Qué esperamos nosotros de Joe Biden? Que reflexione, que rectifique, que nos respete, que podamos establecer una relación de respeto mutuo entre ambos, señaló en una conferencia en el club de debate Valdai en Moscú. Si Estados Unidos quiere hacer negocios con Venezuela, bienvenido, señaló Arreaza, pero recalcó que Washington debe devolver al país su industria y las empresas que le arrebató por la fuerza, reseñaron las agencias de noticias. Entretanto, el jefe de la delegación de la Alternativa Democrática de cara a una posible negociación con Nicolás Maduro, Gerardo Blight, reconoció que no hay garantías de éxito de cara a un nuevo proceso de diálogo nacional a la salida de una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Washington. El exalcalde confirmó que inicia en Estados Unidos una gira por varios países en busca de apoyos para un acuerdo que produzca salidas al país y reconoció que el tema de las sanciones será motivo de discusión con los aliados internacionales. Vamos a tener una agenda aquí y en otros países en los próximos días, una agenda que no va a ser pública, completa, algunas partes van a ser reservadas por la naturaleza misma de las reuniones que vamos a sostener, buscando fortalecer ese proceso para llegar a un acuerdo nacional para el país, que produzca salidas al país y que puedan los venezolanos de alguna manera tener una esperanza, porque aquí no hay garantías, no somos inocentes y no tenemos garantías en lo absoluto, pero queremos hacerlo lo más fortalecido posible. Por su parte, el internacionalista y profesor universitario Félix Gerardo Varellano expresó su preocupación en torno a la unidad entre los factores de la alternativa democrática de cara a un nuevo proceso de negociación y advirtió que se trata de una pregunta que se está haciendo en estos momentos la comunidad internacional. Tengo el temor que una de las preguntas en esos distintos lugares con esas personalidades va a estar vinculada a la unidad de la oposición democrática venezolana. La pregunta que se hace a la comunidad internacional es si todos están allí y hay una unión de pensamiento, hay un trabajo coordinado, eso es fundamental porque si tenemos grupos de la oposición que tienen proyectos diferentes, eso debilita a la oposición y confunde a la comunidad internacional. Yo espero que el trabajo que hizo este equipo del señor Gerardo Blay haya sido un trabajo intenso, exhaustivo a nivel nacional para que se pueda dar una respuesta realmente coordinada. En otras informaciones, el director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos por Venezuela, Jaime Lorenzo, desmintió que el 90% del personal sanitario esté vacunado contra el coronavirus, como aseguró el ministro de salud del régimen, Carlos Alvarado, y advirtió que más del 30% de los galenos en el sector público y más del 70% en el sector privado no han recibido la primera dosis del biológico contra el COVID-19 en el país, tal y como lo arrojó una encuesta que realizó la organización a finales del mes de mayo. Ahí se evaluó los médicos del sector público, privado y los jubilados. Sorpresa fue que del sector público faltaba por vacunarse en ese momento el 34%, del sector privado el 73%, y nuestros jubilados que no estaban activos un 74%. Aparte que en ese mismo tiempo los amigos de FETRA Salud, la parte obrera, informaron una encuesta realizada también por ella, donde demostraban que no había sido vacunado el 50% del personal obrero que labora en el sector público de salud. Y lo que termina de explicar esta situación es la información suministrada por las agencias internacionales que hablan que Venezuela al día viernes, que fue cuando suministraba la información, solamente se había vacunado un 0.8%, perdón, un 1.8% de la población. El doctor Lorenzo aseguró que el número de víctimas en el sector salud producto de la pandemia ascendía a 651 hasta el 15 de mayo, según la información recabada por Médicos Unidos por Venezuela. Lamentablemente te voy a dar la información del 15 de este mes, porque en el transcurso de las próximas horas la organización va a presentar un nuevo número de fallecidos, porque nosotros estamos haciendo la revisión exhaustiva de todos los casos. Pero hasta esa fecha teníamos registrados 651 fallecidos, 446 médicos, 127 enfermeras, 16 odontólogos, 9 vionalistas, 5 farmacéutas y 48 compañeros de otras profesiones y obreros. En el estado Táchira continúa el incremento acelerado de pacientes de coronavirus, tal y como lo indicó el director del Hospital Central de San Cristóbal, Tito Zambrano, quien además confirmó la decisión de habilitar un nuevo piso para el tratamiento de estas personas en el centro asistencial. Está aperturando el piso 3 a la este. ¿Cuántas camas? Aspiramos, ahorita vamos a arrancar con, ahorita, ahorita, al terminar aquí me voy para abocarnos a las primeras 15 camas, ¿verdad? Dejarlas listas. Exhorto. En internacionales, el Partido Fuerza Popular de Perú, de la candidata presidencial Keiko Fujimori, presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones un peritaje a las firmas que aparecen en las actas observadas en los comicios del pasado 6 de julio en ese país, tal y como lo confirmó el vocero de la organización, Luis Galarreta. El dirigente político explicó que para ellos es importante que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, entregue información respecto al padrón electoral para poder cotejarlas. Una firma en un documento público es causal de nulidad en cualquier lado, con mayor razón en un acto electoral que elige al próximo gobierno, alegó Galarreta y confirmó que continúan recopilando información sobre el presunto fraude en algunas mesas de votación y estimó que el proceso de apelaciones ante el JNE dure aproximadamente dos semanas. Por su parte, la candidatura o la candidata presidencial de derecha, Keiko Fujimori, acusó al fiscal José Domingo Pérez, quien solicitó su prisión preventiva por la investigación que se le sigue por presunto lavado de dinero, de tener una intención política y electoral. No me queda duda de lo que el fiscal ha querido es recortar mi derecho a defender los votos. Lo que pretende el fiscal es dejarme sola en un momento tan trascendente para la defensa de nuestros votos. indicó Fujimori en un video publicado en sus redes sociales. Prueba ha sido testigo de un nuevo intento del fiscal por enviarme por cuarta vez a prisión. Más allá de la obsesión de este fiscal conmigo, lo más grave de este último pedido es su clara intencionalidad política y electoral. A pesar de que los medios y todo el país ha visto a Miki Torres acompañarme durante toda la campaña, el fiscal solo presentó este pedido cuando salimos juntos a pedir la revisión de las actas frente a las trampas sistemáticas de Perú Libre. No me queda duda que lo que el fiscal ha querido es recortar mi derecho a defender los votos de más del 50% de peruanos que queremos conocer la verdad. Esta vez el fiscal no ha logrado su arbitraria pretensión de llevarme a prisión. En otras informaciones, el gobierno de Israel expresó su preocupación por la variante Delta de coronavirus. El país, con más de 9 millones de habitantes, había regresado prácticamente a la normalidad y desde hace una semana había cancelado la obligatoriedad de llevar mascarilla en interiores, con una tasa de morbilidad en el mínimo desde abril. Hoy, el Ministerio de Sanidad de Israel informó que 105 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que incrementa el ratio de posibilidad del 0,1% al 0,3%. En total, 397 casos están activos, con 51 personas hospitalizadas, de las cuales 24 están en situación grave, con 18 condenadas a respiradores. Los datos, pese a ser todavía bajos, están preocupando a las autoridades israelíes por la tendencia y el nuevo primer ministro, Naftali Bennett, aprobó esta semana un refuerzo para controlar la cuarentena obligatoria de los retornados del extranjero sin vacunar, así como los controles en el aeropuerto internacional de Ben Gurion. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell, urgió este lunes a los estados miembros del bloque comunitario a donar más vacunas contra el COVID-19 a los países de América Latina y el Caribe, frente al papel predominante de China como el país que más dosis les proporciona. Tenemos que incrementar nuestra implicación, porque es cierto que China está proporcionando muchas más vacunas que en ningún otro país a la región, indicó Borrell en una rueda de prensa al término de un consejo de ministros comunitarios de exteriores, en el que se abordó cómo reforzar la relación con Latinoamérica y el Caribe. En su agenda política de la Unión Europea, lo he estado diciendo desde que llegué a Bruselas y no es un secreto, no es un secreto, hablamos de mil millones para África, para aumentar la capacidad de producción de vacunas en África, hablamos de 100 millones de dosis para donar, pero sin precisar exactamente cuál es la cantidad que se destinará a América Latina. Ya saben, es claro que algunos estados miembros están muy relacionados o comprometidos por lazos históricos, culturales o lingüísticos en América Latina, mientras que otros no lo tienen. Esto es el resultado de la historia, pero somos una unión y compartimos preocupaciones y todos tienen que participar en las preocupaciones que unos sienten más que otros. En España, el Consejo de Ministros aprobó este martes el indulto parcial, reversible y condicionado para los nueve condenados por el proceso independentista en Cataluña. Una medida de gracia que el Ejecutivo justifica por razones de utilidad pública. En una breve declaración institucional sin preguntas en las escalinatas del Palacio de la Moncloa, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que la concesión de esos indultos pretenden abrir una nueva etapa de diálogo que acabe con el enfrentamiento en Cataluña. Y en materia económica tenemos que analistas de Bank of America calculan que el petróleo podría llegar a 100 dólares el barril en 2022. Se trata de la primera previsión de triple dígito entre los grandes pronosticadores. Esta recuperación de la actividad tras la pandemia y la mayor demanda de combustible son los factores que explican estas proyecciones junto con una oferta limitada. Hay mucha demanda de petróleo reprimida lista para que se desate, dijo Francisco Blanche, jefe de investigación de materias primas del Banco estadounidense. Los precios internacionales del petróleo caían levemente en horas del mediodía. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se cotizaba en 73 dólares con 25 centavos el barril, mientras el Brent, de referencia en Europa, se ubicaba en 74 dólares con 67 centavos. En materia deportiva les contamos que la UEFA rechazó la solicitud del alcalde de Múnich, Dieter Reiter, en nombre del Ayuntamiento de la Ciudad, de iluminar el estadio Allianz Arena con los colores del arco iris en el partido de la tercera jornada de la fase de grupos entre Alemania y Hungría. El máximo organismo europeo recibió el lunes una carta del primer edil en el que éste exponía que la petición está motivada por una decisión política que ha sido tomada por el Parlamento húngaro, que aprobó una polémica normativa que prohíbe, entre otros, hablar sobre homosexualidad en los programas escolares y que ha sido calificada de homófoba por la oposición progresista y por ONGs internacionales. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los invitamos para nuestra emisión vespertina. Que tengan una feliz tarde. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.